que tienen tres buenos senadores, pero yo hablo de los dos, después el PRI hablará por Mario, pero nosotros hablamos... Ah, también, también. Es un buen senador. Les quiero decir, en la política la palabra es clave. Y yo he hablado con Mario cuando hay temas difíciles y le digo, ¿me puedes saber en esta votación? A veces me dicen, no puedo. Está bien, se respeta. Y cuando dice, sí puedo, lo sostiene. Eso es lo que tengo que destacar de Sinaloa.